La descomposición del cuerpo del Papa Benedicto XVI no seguirá el patrón convencional que suele asociarse a dicho proceso. ¿Te preguntas por qué? Permíteme explicártelo. La putrefacción de un cuerpo humano generalmente se desencadena por factores orgánicos, que varían según las características del ataúd y las condiciones ambientales en las que se realiza el entierro. En el caso del Papa Benedicto XVI, el proceso será único debido a las particularidades de su ataúd. El féretro cuenta con una primera capa de madera de ciprés, seguida por un sellado hermético de zinc. Este metal, al soldarse, crea un aislamiento perfecto del cuerpo respecto a las condiciones externas. Finalmente, este revestimiento de zinc se encuentra protegido por un ataúd de roble. La primera capa preserva el cuerpo de la rigidez del zinc, mientras que la última capa lo resguarda de los efectos del movimiento y las variaciones ambientales. El zinc tiene la capacidad de aislar completamente el cuerpo del oxígeno y las condiciones externas, previniendo así la descomposición de los restos. Este fenómeno se conoce como codificación, un proceso en el cual los cuerpos inhumados en ataúdes de metal experimentan una transformación debido a la limitación de la actividad bacteriana aeróbica. La codificación resulta en una suerte de embalsamamiento natural que suele tardar entre 12 y 24 meses en completarse. Durante este periodo, el cuerpo del Papa Benedicto XVI experimentará un cambio en su color hacia un tono gris amarilento, volviéndose consistente y resistente a cortaduras con una textura similar al cuero, pero con mayor flexibilidad y suavidad que un cuerpo momificado. Aunque las articulaciones conservarán cierta movilidad, la piel estará adherida al esqueleto, todo gracias al proceso de codificación propiciado por la ausencia de oxígeno en el ataúd. Este fenómeno impide la descomposición del cuerpo, ya que limita la acción de los gérmenes, especialmente aquellos que requieren oxígeno para su proliferación. Es fundamental destacar que la codificación se ve favorecida por el entorno de las criptas del Vaticano, un lugar propicio donde las condiciones externas son controladas para evitar el paso del calor. Ahora la pregunta es, ¿te gustaría experimentar la codificación o prefieres el proceso natural? Coméntalo aquí abajo. Y esto concluye nuestro segmento de hoy.